Muchísimas gracias por continuar con nosotros, continuamos transmitiendo en vivo y en directo desde Miami, Florida, precisamente desde el Centro de Inteligencia Artificial de Miami Day College. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, estamos muy contentos de continuar y proporcionar este contenido de calidad. Vamos a continuar con estos paneles importantes, vamos al segundo panel que precisamente tengo el honor de presentar, de cómo ganar con la inteligencia artificial. Ese es el próximo tema, con nuestra amiga Ángela Kohler, CEO of Happiness y Ángela Mentora, con su marca personal. También tenemos a Gonzalo García, vicepresidente de Fortinet para Sudamérica precisamente, y a Liliana Bustamante, fundadora de Urbe Miami. Así que vamos con ello rápidamente, Ángela está conectada de alguna manera digital para que usted disfrute el próximo panel. Aquí estamos entonces en este congreso con un nombre de más súper disruptivo, liderazgo artificial, inteligencia sostenible, un juego de palabras allí bien interesante que precisamente también la soluciona a todo lo que hemos venido trabajando. Pues bueno, ya bienvenidos entonces a este panel, cómo ganar con inteligencia artificial. Y antes de comenzar, y gracias a Liliana Gonzalo por estar allí, y les parece si antes de que entremos con estos dos expertos, me encantaría que hiciéramos una pregunta también para irlos ambientando. Me gustaría que quienes estén acá en el panel, físicamente, y en esto no sé si Nayeli o Jimena me pueden ayudar, y los que estén acá conectados en el chat de Zoom de YouTube, yo los estoy viendo en este momento, le levante la mano a aquellos que han utilizado la inteligencia artificial en al menos una ocasión, ya sea para sus dos personales o profesionales. Y los que están en YouTube, digan yo. Y Liliana no solo va a hacer una, alza dos. Imagínense, Gonzalo también. ¿Cómo está por ahí el panorama? No sé si Nayeli y Jimena me pueden colaborar. Ángela, todos levantaron la mano, nada más público, público. Ah, bueno. Gracias Gonzalo por este reporte. Todos levantaron la mano y eso significa entonces que esto es impresionante. Lo que el tema que están abordando en este momento, desde este Congreso, es de lo más pertinente, porque la inteligencia artificial ya hace parte integral de nuestra vida. A mí me encantaría entonces decirles que nuestros panelistas, que ya los tienen allí enfrente, Liliana, Gonzalo, van a discutir sobre cómo la inteligencia artificial se está integrando en sus sectores, transformando paradigmas, configurando el futuro de áreas tan críticas como estados que les acabo de mencionar y donde ellos son los representantes. La bioseguridad y el mercado inmobiliario. Vamos a explorar entonces cómo estas tecnologías se están transformando en operaciones, creando ventajas competitivas y además nuestros expertos van a compartir esos retos y esas oportunidades también que la inteligencia artificial presenta y al final vamos a cerrar con ejemplos concretos de implementación exitosa en ambos campos donde ellos son líderes. Liliana, ¿cómo te sientes hoy? Bueno, Liliana, ¿se escucha bien? Feliz porque, bueno, mi señor me voy a delimitado a este agreso, sobre todo cuando mi área donde yo voy a decir vuelvo es, aunque no tiene que ser exactamente inteligencia artificial, pues déjame decirte que yo levanté manos y pies porque no me veo, no veo mi trabajo sin inteligencia artificial realmente. Entonces estoy contenta de poder compartir con ustedes un poquito de mi experiencia y de cómo el sector inmobiliario se está viendo impactado con la inteligencia artificial. Gracias por decir sí, porque obviamente el tema de la inteligencia artificial evidentemente como lo vamos a ver en un momento, se aplica muchísimo al área donde tú tienes este gran momento de liderazgo. Y Gonzalo, ¿cómo te sientes en esta tarde? Excelente, muy agradecido de estar acá y muy entusiasmado de compartir acá con todos. Bueno, yo tengo el privilegio de conocer a Gonzalo y Liliana hace relativamente pocos días y cuando estábamos en toda la preparación del panel déjenme decirles que el aprendizaje que estos dos maestros me han dado a mí en términos de inteligencia artificial es impresionante. Así que estoy segura que si yo lo aprendí de ellos y si fueron mis maestros, también lo van a ser para todos ustedes que hoy están acá. Y ya Gonzalo, entonces entremos contigo, entremos ya en materia, en este tema de inteligencia artificial. Vamos a mirar en principio como una visión general de la inteligencia artificial. Esta ha sido vista como un cambio revolucionario en muchas industrias, desde la tecnología hasta los servicios. ¿Cómo concibes tú, Gonzalo, la inteligencia artificial en el campo tuyo que sea para bioseguridad? Bueno, en ciberseguridad, que es el campo, inteligencia artificial se usa hace mucho tiempo. Hay una gran necesidad de procesar datos y cada vez esas fuentes de información, los sensores que envían información cada vez son más. Entonces, en este último tiempo, la inteligencia artificial ayudó muchísimo, colaboró muchísimo para mejorar ese procesamiento de data. En general, en tecnología, las empresas están yendo hacia ser empresas orientadas a los datos. Hay una gran movida de data-driven companies y desde ahí la parte de ciberseguridad aporta el granito de poder proteger y poder hacer que esas compañías basadas en datos protegeran hasta el activo que tienen, que son los datos. Inteligencia artificial viene a poder complementar y ayudar y habilitar desde muchos lados a un procesamiento más rápido, más eficiente para mejorar la seguridad en todos esos datos. Evidentemente, estamos viendo unos cambios muy drásticos impulsados por la inteligencia artificial en varias industrias. Desde tu propia experiencia, ¿qué informaciones has observado en este último tiempo en el sector inmobiliario que es donde tú te mueres? Bueno, mira, para nosotros los ríos, la inteligencia artificial ha venido a representar, debe haber una ayuda increíble. ¿Por qué? Porque hay mucha data que se maneja en nuestro trabajo. Y mucha data significa tiempo en sitios, trabajándola para poder ayudar tanto al comprador como al vendedor y sobre todo al inversionista. Entonces, donde tenemos una cantidad de aplicaciones que nos ayuda a reconectar toda esa data y en momentos, en muy poco tiempo, tener un informe específicamente para cada tipo de inversionista nos hace más productivos en calle y definitivamente nos hace producir inclusive más dinero y ahorrarle más dinero al mismo inversionista, llámese FIRE, llámese Seller o llámese Inversionista. O sea que nosotros realmente en el mundo inmobiliario estamos súper contentos porque esto viene a nosotros a complementar nuestro trabajo. No nos vemos amenazados para nada y de hecho a mi compañera nos invito a no verse amenazados porque por ahí dicen, pues, venderá las casas directamente, que eso no creo que suceda. No creo que esté cerca porque la relación humana al final del día es importante. Tú puedes conectar con todas estas aplicaciones para buscar información. De hecho, me encanta cuando el cliente me manda, mira, busqué esto, mira, encontré esto. Pero al final del día, cuando van a tomar una decisión, necesitan el factor humano, definitivamente. Y mira, quiero que coincides con algo que nos acabamos también, que es la data. Volvemos con el mismo punto central y ahora decirles, la data en sí misma no significa mucho. La data sirve para tomar decisiones, hacer análisis y tomar decisiones responsables. Porque todas las decisiones se tienen que tomar con datos y cifras objetivas y confiables. Y para eso, precisamente, la inteligencia artificial tiene colaboramos muchísimo. A mí me encantaría, entonces, que Gonzalo nos contara que, evidentemente, tú estás en un área muy importante, Gonzalo, que es el área de la ciberseguridad. Y esto se ha convertido, evidentemente, en un área crítica en las empresas. Bueno, totalmente. Hay dos cosas y esto es algo que está pasando en la industria de ciberseguridad. Por un lado, la inteligencia artificial se está utilizando para proteger y mejorar las capacidades de protección, detección y respuesta que tienen las organizaciones. Y por otro lado, también los atacantes también la están utilizando. Es algo que se está utilizando. Así como hay modelos públicos y donde son éticos, también existen modelos de lenguaje donde se lo utiliza para desarrollar código malicioso, en forma autónoma, para simular ser personas, o hasta incluso para utilizando registros digitales. Yo ahora estoy dejando mis huellas digitales al conversar. Alguien grabando esta voz, pasado por un modelo, puede simular mi voz. Y, por ejemplo, intentar usar un engaño mucho más eficiente de lo que se podía hacer tiempo atrás. Entonces, se está utilizando de los dos lados, tanto por el bien o por el mal, si lo queremos poner de este lado. ¿Cuáles son los principales desafíos que están teniendo los equipos de ciberseguridad en este momento? Es que cada vez hay una necesidad, no solo de proteger las organizaciones, para, como dije antes, proteger la data y hacer inversiones a nivel de protección, sino también algo que se sabe es que en algún u otro momento, alguna de esas protecciones van a fallar, van a ser vulnerados. Todos fuimos, somos o seremos vulnerados. Y es algo que no podemos escapar. Entonces, la inteligencia artificial viene para resolver un problema y es mejorar los tiempos de detección. El análisis a gran volumen de los datos, lo que mejora sobre todas las cosas es la capacidad de detección. Y junto con esa detección, la parte de la orquestación de la respuesta. Entonces, en este momento específico, la inteligencia artificial en ciberseguridad se está utilizando para mejorar detección y respuesta. Hace mucho tiempo atrás ya se utilizaba para automatizar el desarrollo de detección de patrones y demás. Eso ya venía de antes. O sea, los modelos de lenguaje grandes o machine learning se vienen aplicando desde hace más de 10, 15 años en la industria. Pero en este momento se está mejorando para la capacidad de detección y respuesta. Entonces, si usted está a cargo de una empresa y tiene seguramente un contacto con el responsable del área, o sea, sea CISO, si es que es nivel CIDEBELO, o responsable de tecnología, lo que tendría que preguntar es ¿cómo estoy no solo en prevención, sino en detección y respuesta? Y ahí la inteligencia artificial clave viene a mejorar sustancialmente la postura de ciberseguridad. Muy bien, vamos de nuevo con Liliana, porque ya nos introdujo algo, Liliana, es ¿será que las viviendas a futuro sean vendidas por inteligencia artificial? Yo de verdad soy muy optimista de que nuestro rubro no va a desaparecer. Es que nuestro trabajo es muy sensible. Cada persona, cada comprador es un mundo. Cada situación es un mundo. Y vamos a estar claros, la inteligencia, para mí, la inteligencia artificial, hace tareas, no hace trabajos. Entonces, otra vez, nosotros al final del día vamos a ser necesarios, porque el comprador puede entrar a cualquier de estas aplicaciones, hacer búsquedas, a ver qué es lo que hay en el mercado, cuál es el precio más o menos que existe en el área que puede comprar. Pero este mundo es tan complejo, Ángeles, Ángeles, tan, tan, hay tantas personas involucradas que definitivamente el comprador o el vendedor o el inversionista al final del día necesita la experiencia humana, la sensibilidad humana que le diga, sí, esta inversión es buena para ti por esto y por esto. vámonos a una familia que está comprando su casa por primera vez, le interesa a los conejos, le interesa la zona, le interesa qué plusvería puede tomar su propiedad en el tiempo, si está haciendo una buena inversión o no. Eso, hay data que sí la puedo sacar de cualquiera de estas aplicaciones, pero la experiencia del rianton es fundamental, al final del día es fundamental. Así que no, eso no me atemoriza para nada. Hay mucho por hacer todavía. Claro, y además nosotros también nos vamos adaptando, Liliana, en la medida que vayan llegando nuevas inversiones, nosotros también tenemos esa capacidad de irnos adaptando. Me gusta lo que dijiste de Tarei Trabajos, eso es interesante porque hay que hacer una distinción entre el alcance que tiene la inteligencia artificial que no lo puede hacer todo. Pues, verdaderamente no va a sustituir también una experiencia real de compra, porque tú fácilmente olvidas lo que te dicen pero no como te hacen sentir. Y eso, ¿quién lo propicia? Una persona, un ser humano a través de las emociones. Así que, bueno, estoy de acuerdo contigo, Liliana, esperemos que evidentemente sea un acompañamiento y un apoyo hoy para que se diga en el negocio inmobiliario pero no una sustitución completa de su ejercicio. Muy bien, vamos de nuevo con Gonzalo porque este tema también que nos interesa tanto de la cibernética, de la ciberseguridad, obviamente también toca con todos nosotros porque como yo lo acaba de expresar, todos somos vulnerables. Bueno, aquí les cuento simplemente a modo de anécdota a propósito de que tenemos aquí a Gonzalo y es que durante muchos años pues yo soy colombiana, hoy también en Estados Unidos pero siempre, desde hace muchos años tuve mi tarjeta de crédito en Colombia y nunca me pasó nada. Aquí, cuando tuve mi primera tarjeta de crédito me me ponieron a los 15 días. Bueno, esa es parte de lo que tenemos que generar en ese sentido de la protección también porque todos tenemos que ser responsables frente a los datos que suministramos. Así que, me parece muy curioso que en Colombia es un país que se supone que no está al nivel de la tecnología que tiene Estados Unidos pero ayer nunca me clonaron una tarjeta de crédito aquí en Estados Unidos sí y muy rápido a los 15 días que han ido a recibir. Es parte de la anécdota y de la experiencia y entonces sería interesante que tú nos compartieras el panorama de la ciberseguridad esto es evidente y todos lo estamos viendo. ¿Cuáles son a tu modo de ver y desde la experiencia real que tú estás teniendo ahora en el cargo que ocupas esas principales tendencias de ciberseguridad que impulsa la inteligencia artificial y que marca de alguna manera la diferencia en el mercado? Primero y complementando con tu experiencia sí te digo que a nivel tecnología uno no ve grandes diferencias entre lo que puede ser el mercado de Estados Unidos el mercado de México el mercado de Perú o el mercado de Colombia realmente a nivel de capacidad de inversiones puede diferir en montos pero realmente desde otro lado los atacantes no distinguen si la organización está en Estados Unidos o está en Colombia o está en México o está en Argentina entonces de ese lugar también digamos que el nivel de preparación de los profesionales de la industria y de las empresas que están ejecutando esos países es muy similar te llamaría la atención los mismos problemas o falencias que puede haber en una institución en Estados Unidos puede haber en una institución en República Dominicana puede haber en un lugar en Argentina entonces a veces queda como que la sensación de que porque es un país que por ahí económicamente es Estados Unidos puedo hablar de Europa o cualquier otro lado que económicamente está más desarrollado en ciberseguridad debería estar mucho más desarrollado o que al revés Latinoamérica podría estar menos desarrollado y eso no es lo que uno observa entonces eso como cosa porque rompe un paradigma hay como un pensamiento colectivo de que claro bueno esto pasa más en Latinoamérica y no es necesariamente así entonces eso como primera cosa como segunda cosa y yendo también a temas que se tocaron con respecto al proceso de ventas la inteligencia artificial yo coincido que las personas compran de personas es ahí una conexión emocional en toda venta y que cosa más sensible que el lugar donde vas a vivir donde vas a formar una forma y que no hay nada más sensible que eso así que debes ser muy buena conectando con la gente para poder hacer tu trabajo eso es un escenario total no es un escenario de mundo exacto entonces ahí donde la inteligencia artificial porque hablamos de cómo ganar la inteligencia artificial es lo que prepara y yo también la uso para los equipos que dirijo es para estar mejor preparado de cara al cliente para tener mejor información para esos datos para que sea más relevante para que si yo te voy a visitar y yo ya tuve que hacer dentro de las buenas prácticas de ventas hacer un research de con quién voy a reunirme bueno qué mejor si puedo tener una gente que me ayuda tipo asistente a hacer todo eso nosotros por un lado que hoy lo estamos aplicando dentro de la empresa pero por otro lado también desde otro lado imaginemos que ahora conversamos y que discutimos voy a poner en tu industria vimos una casa y demás y vimos cinco opciones y ya hay una conexión ya hubo una conexión física pero quedamos vos y yo que te voy a enviar información que complementa todo lo que hoy hicimos qué mejor de usar estábamos mirando Ava qué mejor de usar tu versión sintética donde sos vos que le estás enviando el contenido audiovisual explicándole lo que quedaron hablando pero estás asistido por un modelo de inteligencia artificial y eso tiene que ver con la productividad porque producir contenido es difícil uno se traba se equivoca voy de vuelta y demás se lo tenés que multiplicar por N reuniones que tuviste te la pasaste creando contenido y hay inteligencia artificial que en cómo ganar te ayuda la gente sabe que no sos vos pero es tu imagen es tu voz y siga viendo esa conexión entonces el contenido que recibe esa persona desde el proceso comercial es mucho más relevante y sigue habiendo ese bonding después hay que reforzarlo en la vida en la vida física y en particular en tendencias en ciberseguridad e inteligencia artificial tiene que ver con que cada vez tomó más relevancia el área de ciberseguridad dentro de las organizaciones antiguamente y yo estoy en esta industria en ciberseguridad antes la llamábamos seguridad informática estoy desde finales de los 90 en toda mi carrera profesional ahí pero incluso desde antes también de inicio de los 90 metido en esto y típicamente uno reportaba a un director de tecnología y demás y hoy realmente el rol de responsable de ciberseguridad reporta muchas veces al por directamente ni siquiera al CEO le habla a los inversionistas donde incluso también y él lo ha visto con brokers con empresas que se dedican a comprar empresas tienen dentro de su cuando hacen el due diligence tienen dentro de sus equipos expertos para analizar la postura de seguridad de la compañía que van a comprar porque no quieren poner el dinero en un lugar y que después tiene un incidente y ese negocio se pulverizó entonces es como lo veo tendencia desde el punto de vista de negocio desde el punto de vista de tecnología podría estar hablando un montón creo que los aburriría y creo que es más válido hablarlo desde el punto de vista de negocio y eso está pasando gracias Gonzalo y gracias por esta decisión que me haces porque con seguridad hay un imaginario en términos de los modelos de ciberseguridad en países como Estados Unidos europeos versus países como los nuestros en Latinoamérica cuando en realidad el tema de la ciberseguridad no es mejor en un lado que en otro en todos los países se han ido haciendo una decisión muy importante en los últimos años de implementación y bueno esto nos puede pasar en cualquier lugar así que ninguno de nosotros estamos exercos y no hay alguien o algo que vaya precisamente en una mejor condición que otra y que che todas las recomendaciones que nos han dado también frente al tema inmobiliario porque como les decía al inicio pues todos tenemos un hogar todos habitamos una vivienda así que este tema de inmobiliario también de alguna manera nos está tocando a todos y nos gustaría entonces Liliana contigo reconociendo que el sector inmobiliario está adoptando cada vez más la inteligencia artificial para mejorar sus procesos como tú no lo has expresado qué tendencias impulsadas por inteligencia artificial están transformando el proceso en este momento y cuáles son los que lo impulsarán en los próximos años bueno te puedo hablar de una tendencia la cual adoro y Gonzalo debe conocer muy bien en el pasado la forma en que un reednería o un agente inmobiliario contactaba clientes que eran a través del networking a través de su publicidad a través del referido y eso lo trabajó algo y sigue siendo de esa forma en parte y ahora tenemos la tecnología los chatbot espectaculares que nos ayudan a llegar a mucho más gente y a filtrar cuando el comprador o el vendedor está listo y llegan a nosotros ya va como desmeduzadita la información y nosotros podemos abordarlo de mejor manera y darle un servicio más específico como hablaba uno de los panelistas un servicio a cada uno ya sabiendo las necesidades del cliente entonces para mí en este momento y creo que para todos los ricos los chatbots Gonzalo son una maravilla ¿no? porque vienen a representar una ayuda gigantesca exponencial y va a durar y va a durar mucho tiempo me imagino que llegan mejorando cada día más ¿ok? porque al final del día vamos evolucionando y la tecnología es así y no vamos a parar y vamos a evolucionar y vamos aprovechando todas estas cosas que nos están hoy en día ayudando a nuestro trabajo pero chatbots para mí es una de las tantas aplicaciones o tantas porque hay muchas como es Gonzalo pudiera hablar de muchas porque utilizamos muchísimas tanto por ejemplo como que puede hacer mi publicidad en todos los idiomas eso es maravilloso yo no que me hubiese imaginado hacer una publicidad en chino o sea y veo mi video hecho hablando otro idioma que en el idioma entonces eso también es parte de toda esta evolución que nos está ayudando muchísimo y otra vez yo veo la dependencia artificial como un complemento para nuestro trabajo es algo así no sé si ustedes vieron la película Atlas con Jennifer López pues si no la han visto vaya a bailarla es una fusión de de esas las cosas donde definitivamente al final del día el humano sigue siendo el humano pero si lo vemos como una ayuda y un complemento vamos a hacer cosas maravillosas la palabra complemento la hemos escuchado desde el principio y hasta ahora y es decir la inteligencia artificial no viene a sustituir sino a complementar y lo que tú nos dices es bien interesante porque ese primer filtro también de información es clave porque también ahorra mucho tiempo y el tiempo es dinero y el tiempo también tiene que ser un ahorro importante dentro de las organizaciones así que bienvenida la inteligencia artificial para que también nos ayude a filtrar y como utilizar es menuzar esa información que cuando ya lo recibe esa primera persona que va a estar de cara con ese potencial comprador con ese prospecto pues evidentemente ya va a tener una claridad de quién es qué hace de dónde viene toda una caracterización de ese comprador para que le pueda hablar en sus mismos términos porque cada uno es absolutamente diferente así que esa parte de la complementaridad es algo que hemos recorrido desde el principio de las intervenciones en este Congreso de Libres vamos a terminarlo con Gonzalo porque Gonzalo ha tenido la oportunidad de asesorar muchísimas empresas a nivel global y te voy a preguntar algo con Gonzalo tú tienes obviamente que decir el nombre pero que digo que el nombre de la empresa pero que digo que nos puedas compartir un caso de éxito donde una de las organizaciones que tú hayas asesorado te haya implementado la inteligencia artificial en sus estrategias de ciberseguridad y esto le haya permitido mantenerse competitiva y como decimos los otros que te va a tener ok es el nombre el padre bueno si dentro dentro de lo que dentro de lo que es distintas organizaciones que hemos trabajado básicamente en los casos que se ha utilizado de forma más exitosa es para implementar los centros dentro de ciberseguridad hay un centro de comando y control que es el que opera sobre todo si está bien un incidente hay un proceso donde también hay salas de crisis hay salas de guerra todo lo que se imaginen y el orquestar el cibersoft o el centro de operaciones de ciberseguridad donde hemos logrado incorporar inteligencia artificial a esos procesos realmente han disminuido sensiblemente los tiempos de respuesta ante un incidente lo primero que querés saber es bueno está pasando un incidente lo primero que tenés que mirar es como lo contengo como lo aíslo y ahí es vital y ahí el tiempo y hablaba antes acá con 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 gente que está presencialmente que decía lo que antes uno tenía días o horas para tiempo de respuesta ahora tenés segundos y un segundo marca la diferencia de si vos tuviste una brecha de seguridad o un gran incidente de seguridad que tenés que salir masivamente a reportar no entonces es ahí donde cuando los en los centros de respuesta de incidentes si se ha incorporado inteligencia artificial se ha mejorado para hacerse primera contención y después la segunda parte la segunda parte que hay es un análisis de causa raíz quien fue el paciente cero hasta donde llegó por qué me pasó qué tengo que hacer para adelante para que no me vuelva a pasar y demás y ahí también en ese análisis y esto es súper importante porque dentro de ese análisis muchas veces si depende de la industria por ejemplo si es una compañía pública que cotiza en bolsa está obligada a reportar a sus clientes y a reportar públicamente que ha tenido una brecha porque eso es algo importante que es también para los inversores entonces en ese asesmen de qué pasó hasta dónde pasó qué información fue comprometida y cuándo empezó y cuándo terminó esto también en los centros de respuesta de incidentes se utiliza muchísima inteligencia artificial para de alguna forma analizar eso entonces en ese caso de uso te diría que es el que uno ve un caso práctico que tiene un impacto significativo que mejora la postura de seguridad de una organización y donde activamente se puede utilizar la inteligencia artificial para analizar las distintas sondas o datos que generar la información con la situación crítica para poder tomar mejores decisiones y rápidas porque aquí un segundo hoy día es importante me gustaría y ya con esto vamos cerrando Liliana si también nos puedes compartir un ejemplo de una empresa inmobiliaria que tú conozcas o la misma donde tú estás en este momento y que ha implementado alguna estrategia de inteligencia artificial y que esto le haya permitido destacarse dentro de las competencias porque ya sabemos que hoy básicamente le debemos tener miedo a las competencias y no a la incompetencia dicen por ahí pero la competencia es algo así que ¿cuál sería ese elemento diferenciador Liliana? Bueno, mira nosotros tenemos un super amigo en nuestra empresa que se llama AVEX nuestra plataforma digital del más allá porque fíjense ustedes recientemente estuve con los clientes de Chile que son constructores en Chile y querían invertir aquí en Estados Unidos obviamente construir en Chile no es igual construir en Estados Unidos por un múltiple factor tú llegamos a una reunión y yo se preparan para una reunión densa una reunión pesada y yo le digo ok vamos a empezar a trabajar con AVEX y abro mi super plataforma porque es una muy buena plataforma donde tiene todas las aplicaciones habidas y por ahí y les pude decir y les pude decir en 10 minutos donde invertir qué tipo de edificio construir cuántas qué apartamentos construir de una habitación de dos habitaciones cuánto iba a vender cuánto iba a hacer su plurgaría cuánto iba cuando iba a recibir el retorno de la inversión y cuánto dinero necesitaba eso lo pudimos hacer en 10 minutos imagínense la cara de ellos ya sí sí aquí está todo o sea esto es data data libre y salvaje pero es data y eso es algo que para nosotros para el cliente es maravilloso porque le da seguridad lógicamente mejor experiencia de la compañía de que puedan invertir con toda libertad en un país que no conoce como una data que les da esa esa seguridad entonces pues eso es una de las más recientes sacaditos de los está esa esa ayuda que podemos darle a nuestros clientes internacionales que son los que visitan a esta gran ciudad que es maravilla muy latinas muy nuestras sigamos contigo con esto ya cerramos es una palabra con la que tú quieres que las personas hoy se queden después de escuchar este panel wow la palabra para mí sería definitivamente colaboración colaboración y evolución hemos evolucionado vamos a seguir evolucionando o sea no hay que tener premedio es simplemente sentir que todo lo que viene a nosotros es colaboración y cuando de repente que unas personas piensen que es una amenaza simplemente es estudiar estudiar la información es poder eso lo decía así que la palabra es colaboración colaboración y muy aporte con lo que hablaban en otro panel y es la inteligencia relacional esto es básicamente la colaboración a la que tú haces referencia a Liliana gracias por haber participado gracias porque además hablas desde una experiencia real como esta última que nos acabas de compartir que es maravilloso y algún día esperamos conocer por supuesto ese software en el cual generar contacto a la gente de manera tan alta gracias y lo mismo para Gonzalo una palabra con la que tú creas que podemos resumir este papel que hemos tenido bueno del lado mío pensaría en adaptabilidad como carro con una única palabra realmente y voy más allá de la inteligencia artificial yo tengo un hijo que está en edad escolar y él se está preparando para trabajo porque hoy no existen ok uno a veces piensa en los trabajos que dejaron de existir y uno no tiene visión de futuro de los trabajos que se van a crear que hoy no existen cuando yo soy ingeniero informático cuando yo estudié inteligencia artificial dentro de una de las materias de la formación en ingeniería sin embargo no existía la ciencia de los datos recién estábamos hablando de carreras universitarias de ciencia de los datos y pasó lo mismo como a mí me decía gente es que yo yo estoy en informática sobre todo mis docentes pero no había una carrera de ingeniería informática era una formación entonces adaptabilidad se están creando nuevas cosas y pensemos hay mucho temor a lo que es la estabilidad laboral y piensan al revés que se van a necesitar crear trabajos que hoy no existen entonces uno está abierto y con una visión positiva para adelante adaptabilidad siempre va a ayudar entonces a todos ustedes que han estado acá presentes en este panel gracias también a cada persona que nos está viendo allí en físico a quienes nos están siguiendo a través de YouTube y también a quienes nos van a ver a través de la página de American Gold en mi querido de nuevo gracias por haberme invitado gracias un abrazo que nos siguen y lo digan gracias